A lo regalado no se le pone tanto, pero hay esa dificultad porque ahí antiguamente había un arroyo, se rellenó y el relleno no estaba muy adecuado, pero bueno, estábamos muy contentos de tener ese terreno y como quiera se solucionan ahí los problemas. Anivelamos ahí el terreno, estaba un poquito hundido, ya incrementamos el nivel y en eso nos estamos asegurando que hacer una construcción que sea duradera y bien hecha. Estaba un poquito hundido, ya se niveló y llevamos 3 millones y medio invertidos ahí ya. ¿Les encareció la obra ese trabajo extra que no habían previsto? Sí, totalmente, sí. ¿A cuánto se podría decir, señor? Yo creo que fácil invertimos más de 2 millones y medio adicionales de los que teníamos presupuestados en esta primera etapa. ¿Y tiene un impacto ese negativo? No, sí, pues son 2 millones y medio más que hay que de alguna manera conseguir extras para que esto no se pare. ¿Cuánto? Ah, bueno, pues sí, claro, que vamos a pedir ahí una ayuda extra, ojalá que se pueda. Pues bueno, la primera, digo, para dividirlo, la de operación, la normal, la meta son 5 millones y medio y yo creo que vamos por ahí de los 3 y medio, 4 millones alrededor de ahí. ¿Y la otra es la especial para hacerlo el edificio? Sí, se tiene que cumplir con la meta, no paramos hasta que se cumpla. Sí, se tiene que cumplir con la meta, no paramos hasta que se cumpla, no paramos hasta que se cumpla, no paramos hasta que se cumpla. No, no paramos hasta que se cumpla. No, no paramos hasta que se cumpla.